La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Yo quiero antes de terminar, haceros una declaración, así que consigue a un día los que han tenido la honra de alcanzar el honor que ahora vosotros no habéis dormido. Yo no soy una amenaza para nada, sino que hay más cosas. Yo quiero ser amenazas para los espíritus y accionarios, para los que resisten con la reforma junta y militaria. Yo quiero ser amenazas para los espíritus y accionarios de los espíritus y acciones, permanece en la forma en medio actual y permanente iciente, gordo al minuto que fuiste la devolución del momento histórico presente y por el cambio de vicino sexual al cual no habrá la gracia de los espantitos. Digo que era una amenaza, era la que no pago la marcha, y no son capaces de tener que estar en el maravilloso. Era una amenaza para todos aquellos que nacen en el medio aerobortaje, que desde 34 millones de armonía en el bar, van provocando el infierno, que desde 34 años, volcándose en este nuevo proceso y este nuevo labor en nuestra vida, y este que nos gusta donde la prescriba a los pueblos que están en la presa de nuestra vida. Gracias por ver el video